La introducción de esta nueva jornada de fomento de la cultura innovadora y el emprendimiento en cirugía. En definitiva, un punto de encuentro auspiciado desde el Departamento de Cirugía, por lo tanto, de su director, el profesor Arias, para que, fundamentalmente, vosotros os vayáis atreviendo a hacer cosas. Podríais empezar por atreveros, asentaros en las primeras filas, pero veo que sois tímidos y os sentáis en las últimas, pero bueno, es quizá la forma también de ir auspiciándolo. Yo no quiero nada más, insisto que saludaros. El contenido de los ponentes, cada uno de ellos, es lo que dará sentido a esta cuarta jornada, que sin más comenzamos con ella. Muchas gracias. Muy bien, gracias, profesor Fernández Miranda. La verdad es que el Departamento de Cirugía utiliza la figura del profesor Fernández Miranda por una razón, y es que tiene una gran experiencia. él ha empezado con una actividad universitaria, una visión, una actividad universitaria larga, asociada a una actividad asistencial, continuó con una actividad política de alta relevancia, a continuación hizo una gran actividad en el mundo empresarial, y ahora de retorno a la universidad, pues nos brinda la experiencia. ¿Qué experiencia? Pues miren, cuando se reincorporó, yo le sugerí que plantearan una idea, una idea para el departamento con un objetivo que es fundamental, y es intentar acercarnos a las universidades extranjeras. ¿Qué quiere decir? Que son universidades las de mayor importancia en el mundo que intentan autofinanciarse. Lo que quiere decir que son productivas. Y le dije cómo se podría plantear un proyecto por el cual esta universidad, y en particular la Facultad de Medicina, y en particular el Departamento de Cirugía, empezara a tener alguna estructura que permitiera en el futuro autofinanciarnos. Y no lo pensó medio minuto, dijo, un centro de estudios quirúrgicos. Digo, un centro de estudios quirúrgicos, cuáles son los objetivos, cuál es el contenido. Dice, es muy sencillo, es muy sencillo. Dice, los objetivos van a ser los estudiantes. Dice, los estudiantes, ¿cómo? Dice, haciendo actividades mediante las cuales ellos empiecen a tener mentalidad creadora, mentalidad innovadora. Y ese ha sido nuestro objetivo durante estos años, intentar, desde nuestras asignaturas, transmitirles una idea, y es que hay que crear, que hay que innovar. La mentalidad innovadora exige que ustedes pierdan el miedo, el miedo a las ideas novedosas. Una vez que tienen esa pérdida de miedo, que yo comprendo que es difícil, y es muy difícil porque ustedes están acostumbrados al conocimiento cerrado, como les repito en clase, que es, que el señor que se pone en una tarima y habla e imparte un conocimiento, se supone que ese conocimiento es inamovible. Y eso es un error. Es un error de principio. Y por eso yo en las clases les digo, yo les imparto un conocimiento. Bien, ese conocimiento es temporal. Ese conocimiento, yo no sé si mañana o pasado mañana, no es procedente. Bien, con esa mentalidad, ustedes tienen una posibilidad. y es empezar a jugar con su cabeza para buscar ideas originales. Fíjense bien lo que les digo. Van a empezar a barajar, a barajar, a barajar, a hacer combinaciones, hasta que de momento, en un momento, en el tema que ustedes quieran, aparece algo que rápidamente detectan ustedes que es original. Les va a sorprender a ustedes mismos. En ese momento está apuntalada la idea original. Y a continuación, ya hay que desarrollarla. Eso es secundario. Eso es secundario. Lo principal ya está hecho. ¿Está bien? El problema es que esto se empieza con los estudiantes y lo lógico es que se expanda al resto del departamento. Pero, ¿qué sucede? Que son los alumnos los que tienen que ir abriendo brecha. Los profesores que ya tienen más edad tienen una mentalidad, un cerebro que ya está más rígido que el de ustedes. De manera que ellos no son guía en este campo. La guía en este campo son ustedes. Y por eso mi obsesión de que en esta jornada ustedes son los protagonistas. Una vez que abren la brecha y que ponen esa idea en juego, automáticamente lo fundamental, aparte de desarrollarla, es llevarla a la práctica porque el objetivo de nuestra profesión es que eso revierta en el enfermo. Y ese es nuestro objetivo fundamental. Todo tiene que revirtir en el enfermo. Claro, para que reviertan el enfermo necesitamos una cosa y eso es lo que el profesor Juan de Miranda me dijo desde el principio desde su experiencia en el mundo empresarial. Dice, para eso vas a necesitar financiación. Y si la financiación hoy por hoy solo es desde el mundo de la empresa o el mundo de la industria. Es así. Bueno, digo, pues, los objetivos están bien claros. Dice, bien, ¿cómo lo articulamos? Dice, bueno, pues, para articularlo en el centro de estudios quirúrgicos vamos a poner una serie de apartados que vamos a intentar desarrollar al máximo. Primer objetivo, crear cátedras extraordinarias. Cátedras extraordinarias que tengan objetivos especializados, pero que sirvan de soporte a ideas creativas. Y hay dos cátedras que ven ustedes en la página que tenemos, en la página web, dentro de las actividades del centro de estudios quirúrgicos ven que en primer lugar, si lo pueden ver y si no apagamos luces, no se preocupen, pues aparece cátedras extraordinarias. Hay dos planteadas. Hay una cátedra de gestión sanitaria, gestión quirúrgica, y otra cátedra de microcirugía. Esos dos proyectos necesitan financiación. ¿Saben por qué? Porque si ustedes quieren plantear una cátedra extraordinaria en esta universidad, necesitan como mínimo que una empresa financie esa cátedra. y exigen como mínimo 30.000 euros. Ese es el mecenazo que exigen. Eso es un límite, eso es una limitación en la época de crisis que tuvimos que es insalvable y que ahora esperamos salvar y que haya empresas que puedan financiar esas dos cátedras extraordinarias. En una de ellas nosotros ya hemos hecho gracias al profesor Fernando Miranda algo que es crear una unidad de habilidades para los alumnos el próximo curso académico. Y esa ese aula de habilidades va a ser de microcirugía. Entonces, ese aula de microcirugía el departamento ha intentado un esfuerzo económico y lo ha dotado de cinco microscopios operatorios más una mesa diseñada para realizar microcirugía y ofertarles a ustedes talleres en los próximos cursos académicos. Incluso hemos fichado se puede decir a dos grandes microcirujanos el profesor Leiva que es el jefe de servicio de cirugía plástica en el hospital clínico y el profesor Fafim Falajat que ustedes conocen perfectamente de cirugía masilofacial del hospital clínico también. Y los dos son los que van a tutorizar y a monitorizar esos talleres de microcirugía para estudiantes. Y además van a hacer unos cursos para profesionales según lo cual pues expedirán títulos de especialista de microcirugía. Eso es el primer apartado y cómo vamos de adelantados en su implantación pero que sepan que a partir del próximo año está a su disposición. El segundo el segundo como si dijéramos el segundo aspecto del centro de estudios quirúrgicos y también lo tienen ustedes ahí son las líneas de investigación y mire líneas de investigación me dicen que aquí en este aula no tenemos conexión a internet y que no puedo mostrárselas entonces pues me permití hacerles una copia para leérselas y fíjense el esfuerzo que ha sido de toda la investigación que se hace en el departamento se han seleccionado tres líneas de investigación que son en las que se reúnen todos los profesores del departamento de tal manera que en una línea u otra es en la que se hace investigación en este departamento y se lo digo por si quieren desarrollar algún tipo de trabajo la primera línea se titula patología traumática y vascular terapia moduladora y bioingeniería celular la segunda se titula cirugía oncológica y metabólica nuevas técnicas quirúrgicas y la tercera se titula patología inflamatoria e infecciosa en cirugía nutrición del paciente quirúrgico trasplante de órganos ¿qué quiere decir esto? pues que todos los temas de la patología quirúrgica están referenciados a estas tres líneas de investigación de manera que si ustedes tienen que preparar un trabajo de fin de grado y tienen interés por algún tema en particular tienen ya perfectamente clasificados los temas y los profesores en la página web del departamento a los que dirigirse en el siguiente la siguiente línea y esta fue más más fácil de más fácil de más fácil de de instalar fue los premios y aquí contamos con la colaboración de la profesora María Ángeles Ayer aquí presente que elaboró las normas y planteó realizar dos premios que dieron al departamento a la investigación pero fíjense en las normas que por cierto hay un premio de investigación para médicos internos residentes y hay otro premio de investigación para profesores y el premio de ambos premios tienen el nombre de dos antecesores nuestros en la cirugía de la Complutense que son el profesor el doctor Juan Creus y Manso que es el premio Juan Creus y Manso y el segundo premio que es el premio Diego de Agumosa y Obregón pero fíjense como la obsesión es la creatividad y es el objetivo que pretendemos fíjense la normativa lo que dice respecto a estos premios dice premio Juan Creus premio Juan Creus por favor si alguien puede deducir el volumen de hablando por teléfono agradecido dice este premio se concederá a médicos residentes de los hospitales asociados al departamento de cirugía dice para optar a este premio se debe presentar un trabajo científico previamente publicado e inédito si bien en ambos casos tendrá por objetivo último la realización de una tesis doctoral fíjense el objetivo que persigue este premio y dice se valorará principalmente la demostrada capacidad del candidato para colaborar en el diseño experimental y en la ejecución del trabajo por lo tanto el desarrollo de la tarea investigadora será el requisito fundamental que se exigirá a quien aún se está formando en el campo de investigación científica o sea se sabe que este premio es para una persona que se está formando y se está formando bien ahora bien cuando pasamos al premio fíjense bien de los profesores del departamento que es el premio Diego de Argumosa fíjense la normativa dice este premio se concederá a profesores del departamento de cirugía y para optar a este premio se debe presentar un trabajo científico publicado durante el presente curso académico pero con independencia del factor de impacto fíjense bien o sea automáticamente margina el factor de impacto que es lo que es limitante muchas veces para presentarse a tantos premios y a tantos objetivos en nuestra profesión dice con independencia del factor de impacto que posea la revista científica en que el trabajo se ha publicado se priorizará la originalidad del proyecto esta es la idea ¿qué grado de originalidad tiene este proyecto? dice en tanto que fundamentado en una idea innovadora en esencia dice la profesora ayer al finalizar se premia el talento innovador y esta es la idea de los premios en ambos casos premia el talento innovador llevamos tres años bueno otorgando este premio es un premio en el que además del diploma acreditativo pues se da un pequeño dinero de 200 300 euros que bienvenidos sean y sobre todo en estos años de crisis y todos los años se han presentado varios médicos internos residentes y varios profesores a ser candidatos a él este año se volverán a presentar y el plazo de presentación de candidaturas es durante la primera quincena del mes de mayo a continuación hay un aspecto muy importante en este centro de estudios quirúrgicos y en esto el profesor Fernando de Miranda hizo hincapié desde el principio y dice tenemos que habituar al departamento a que les impartan conferencias cada no muy continuadas porque realmente pues los profesores del departamento tienen una gran actividad asistencial y realmente pues están escasos de tiempo pero con una cadencia de dos tres meses hacer conferencias que sean atractivas desde el punto de vista de la innovación y empezamos con ellas la primera conferencia la impartió el profesor José Luis García Sabrido del hospital de Golimarañón y la tituló momentos estelares de la cirugía hepática la tienen a su disposición en la página web del departamento la segunda conferencia fue titulada aspectos éticos de la investigación en cirugía fíjense bien que yo siempre les digo ustedes inmiscuíase siempre en la ética porque la ética cambia con las generaciones con los años y ustedes están viviendo la hora no digan a mí esto no me interesa no no ustedes son precisamente los protagonistas de la ética que ustedes van a vivir entonces no pueden rechazar jamás estar constituyendo comisiones donde se discuta problemas de ética y fue impartida por el profesor Javier Arias Díaz la tercera conferencia fue Transciencia también la tienen ustedes en el vídeo en la biblioteca del departamento que fue impartida por el profesor Pedro García Barreno y la siguiente que es el próximo 9 de diciembre y que aprovecho para invitarles a ella se titula integración de un sistema de información en la historia clínica electrónica para la vigilancia microbiológica fíjense bien o sea complemento de las clases de infección que les está dando el profesor Torres y el uso racional de los antibióticos en cirugía y el ponente es el doctor Francisco de Paula Palacios Ortega bien y como ven ustedes en la siguiente en la siguiente apartado que espero que puedan ver después del ciclo de conferencias que está aquí anunciado vienen estas jornadas que son las jornadas que precisamente por esa razón ha titulado el profesor Fernández Miranda jornadas para el fomento de la cultura innovadora y el emprendimiento en cirugía esta es la cuarta jornada esta es la cuarta jornada los programas de las tres jornadas anteriores lo tienen ustedes referenciado en esta página web del departamento y las últimas jornadas están todas tomadas en vídeo para que ustedes puedan seleccionar la conferencia que les guste escuchar de las anteriores jornadas y visualizarla y ver si surge alguna idea innovadora escuchando a las personas que las tienen hablando de las personas que tienen ideas innovadoras van a comprobar que en esta cuarta jornada se ha invitado a personas que se caracterizan por eso porque les gusta la innovación le gusta la creatividad le gusta lo nuevo y eso es lo que me gusta a mí que les impregne a ustedes entonces yo los iré presentando según el programa que tenemos yo les iré presentando cuáles son los respectivos ponentes pero quiero decirles una cosa quiero decirles una cosa y es que todos ellos tienen ideas que han sido la base para realizar su tesis doctoral y esto es fundamental que se lo vayan ustedes que hagan ustedes introspección que ustedes lo vayan interiorizando que ustedes no van a dar puntadas sin hilo el proyecto de investigación que pueda estar surgiendo ahora en sus cabezas ahora en los estudios de grado puede ser la tesis doctoral del futuro y les voy a decir más a medida que pasen en los años su capacidad creadora va a ir disminuyendo y esto está descrito por grandes investigadores de manera que ustedes tienen la opción ahora de ir seleccionando el tema que puede ser objeto de investigación bien en el campo en la profesión que ustedes escojan en la especialidad que ustedes escojan o en la tesis doctoral si quieren emprender el camino de la carrera académica ¿ya? bueno pues estas dos estas dos tesis serán el fundamento de las conferencias segunda y tercera la primera es una tesis que ya está leída es una tesis que ha realizado el doctor Leal del servicio de cirugía vascular de Toledo en geología y es una tesis que se le ha dado el pleno extraordinario en la facultad de medicina ser premio extraordinario para la facultad de medicina de la universidad complutense es muy difícil porque hay muchos candidatos y hay un gran nivel ¿saben? un gran nivel científico de las tesis por lo tanto les presentamos a una persona que va a dar una conferencia que es en base a una tesis brillante a una tesis doctoral brillante y a continuación dos doctorandos que les van a impresionar por las ideas que son las que construyeron su tesis doctoral y finalizamos con los alumnos finalizamos con una ponencia de los alumnos que en la en la el año pasado en el curso académico pasado la promoción del 2014-15 se les ocurrió implantar para la formación de sus compañeros una plataforma móvil según la cual ustedes en sus teléfonos pueden tener un caso clínico que pueden ir visualizando se les va poniendo un cuestionario que es sencillo se les pide que ustedes comprendan la evolución de la clínica el diagnóstico y el tratamiento que se hace la evolución del paciente y a continuación pues como quien dice hacen una autoevaluación y la envían al profesor y eso supone pues implementar su calificación de la asignatura correspondiente en este caso fisiopatología y clínica quirúrgica y esa va a ser la última presentación ellos hacen un complemento a el inicio de la plataforma móvil que comenzaron los alumnos el curso pasado y yo creo que está mejorado por una razón y es que introducen más casos clínicos y además logran una mayor participación de alumnos por lo cual les estoy muy agradecido a esta promoción por haberse incluido en ese proyecto de innovación docente bueno y sin más preámbulos porque si no ya me conocen yo me pongo a hablar y no hay manera de que calle pues les voy a presentar la primera ponencia que corre a cargo del doctor José Ignacio Leal y que lleva por título innovación en cirugía cabeltidia de la hipótesis al resultado tiene su tiene la palabra pues de nuevo gracias gracias al profesor ayer por la invitación como decía es para mi un gusto y me he planteado esta charla esta charla entre amigos como una historia y quisiera contarles una historia una historia que sucedió que sucede y que espero que siga sucediendo en nuestro hospital en el hospital de Toledo no quiero no quiero detallarles demasiado sobre cosas muy específicas de nuestra especialidad pero sí que quiero ponerles un poquito en antecedentes lo cierto es que hoy en día si uno tiene un paciente con una estenosis carotidia y pretende operarle decide toma la decisión de operar al paciente de que esa estenosis hay que tratarla quirúrgicamente básicamente hay dos opciones una acción quirúrgica clásica que es la que tienen a su izquierda la endarterectomía carotidia consiste básicamente en acceder a la arteria carotida común interna externa llegar a la arteria y limpiarla quitamos la placa cerramos la arteria cerramos la piel enfermo operado endarterectomía carotidia una cirugía altamente testada altamente evaluada con unos resultados validados y con unos resultados contrastables e indiscutibles y tenemos una alternativa mínimamente invasiva ya saben que lo mínimamente invasivo nos gusta nos gusta a los médicos y sobre todo le gusta a los pacientes si uno le da a un paciente o le ofrece una técnica que conlleva una incisión saben que los pacientes miden la gravedad de una cirugía por la longitud de la incisión o el número de grapas que tiene la herida siempre una incisión pequeña mejor que una grande bueno pues el estén de encarotidio surge como una alternativa mínimamente invasiva como decía en la que lo que hacemos es cubrir la placa con un estén y viene como saben es una herencia del intervencionismo coronario pues bien esta dualidad terapéutica que tenemos en las carótidas no hace más que traducir una dualidad en cuanto a los resultados y es que miren nosotros lo que pretendemos con la cirugía carotidia con el intervencionismo carotidio es evitar accidentes cerebrovasculares es cirugía preventiva un paciente haya tenido síntomas o no queremos evitar que tenga un accidente cerebrovascular grave el problema es que todas nuestras intervenciones sobre la arteria carotida interna todas tienen un riesgo intrínseco de producir accidentes cerebrovasculares la cruda realidad hoy en día si lo que hacemos es comparar la alternativa clásica la endarterectomía carotidia con el estén carotidio es que parece que el estén conlleva un doble riesgo de accidente cerebrovascular intraoperatorio es decir la alternativa de poca agresión al final parece que se relaciona con peores resultados y digo parece también parece que la endarterectomía carotidia clásica conlleva un mayor riesgo de infarto de miocardio saben que el infarto de miocardio es un marcador sonrogado de mortalidad y nosotros necesitamos que nuestros pacientes sobrevivan para poder prevenir sus accidentes cerebrovasculares luego esto también es importante ahora también tengo que confesarles que la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares derivados del estén carotidio son básicamente menores y sin secuelas la mayor parte en gente mayor en mayores de 75 años y muchos ocurren fuera de la intervención en sí ocurren en el periodo posoperatorio inmediato y es que también tengo que confesar que el estén carotidio técnica la que adoro tiene una debilidad intrínseca una debilidad intrínseca por su naturaleza y es que conlleva un exceso de microembolización lo van a entender muy fácil si nosotros atravesamos desde la arteria femoral toda la aorta ascendente el arco aórtico el origen de los troncos supraórticos el origen de la carotidia común el origen de la arteria carotidia interna lo que hacemos con nuestras guías con nuestros balones es raspar la pared sin querer raspamos la pared si en esa pared hay una placa podemos generar un mecanismo de embolia arterio-arterial exactamente igual al que produce un acido venativo bueno pues pues surge una idea surge una idea que no es mía surge una idea como todas las ideas geniales sencilla y que seguro que también van a entender miren estas son las estaciones de metro del cuerpo queremos llegar aquí queremos llegar al cerebro queremos llegar a la carotidia interna pues tenemos tres opciones posibles tres recorridos posibles desde aquí bueno es un recorrido largo desde la arteria femoral abordaje coronario clásico lo que hacemos lo que hacen para hacer una coronografía vamos desde la ingle hasta el corazón en nuestro caso de la ingle a la carotida es un recorrido como decía largo con mucho transbordo podríamos elegir esta alternativa y es ir desde el brazo ¿no? la arteria humeral quizás está más cerca de la cabeza bueno a mí me resulta largo ¿por qué no usar el camino más corto? si queremos ir al cuello ¿por qué no vamos al cuello? pues así en el año 2004 surge esta técnica la angioplastia y este encarotidio mediante acceso transcervical con flujo reverso es una adaptación fisiológica de algo que descubrió Juan Parodi que describe un flujo reverso transfemoral desde la ingle pero todo el mérito de esta técnica lo tienen estas dos personas que ven en la foto el doctor Enrique Criado el doctor Manuel Doblas presente en esta sala los dos les llamo con cariño maestros y también amigos y de ellos es la idea voy a enseñarles muy rápido cómo se hace esto bueno pues hacemos un corte en el cuello un corte pequeñito en la base del cuello por encima de la clavícula llegamos a la carotida común la controlamos y vamos a hacer algo peculiar vamos a colocar un introductor en la vena yugular interna luego vamos a pinchar la arteria carotida común y colocar un segundo introductor y los vamos a conectar los vamos a conectar así de manera que al conectarlos conectamos un sistema de alta resistencia el arterial con un sistema de baja resistencia el venoso lo que creamos es una fístula arteriovenosa y lo que va a pasar cuando clampamos la carotida común por debajo de donde tenemos el introductor arterial y lo conectamos con el introductor venoso es esto es que el flujo se invierte claro es fácil de entender cualquier partícula que desprendamos al manipular la placa carotidia en lugar de ir hacia arriba hacia el cerebro va a ir hacia abajo ¿hacia abajo hacia dónde? hacia la circulación venosa no pasa nada acabará los pulmones que es un filtro natural perfecto bien tenemos una nueva técnica ¿no? es una técnica diferente no es lo habitual no es el abordaje convencional es algo nuevo pues siempre que tengan algo nuevo medicina un dispositivo un fármaco una técnica al final la pregunta es obvia ¿funciona? porque las ideas están bien pero ¿funciona? vamos a ponerle otras palabras nuestra técnica es eficaz sirve para tratar algo es además segura es decir trata algo y además no conlleva complicaciones para nuestro paciente bueno pues es evidente que el camino era que teníamos que seguir es ir comprobando esto los resultados preliminares aparecieron muy pronto la técnica era posible se podía hacer en humanos y además segura y además tenía buenos resultados podía hacerse incluso en pacientes despiertos podíamos hacerlo con anestesia local y además sus resultados eran durables a los tres años veíamos que en la técnica seguía funcionando y por una cuestión estadística por una cuestión matemática que no no nos vamos a meter yo necesito que mi enfermo la enferma al que opero de su carótida viva por lo menos tres años para tener tiempo a ganar el beneficio que supone la cirugía vale tenemos una nueva técnica que parece que funciona estamos allá por el año 2008 2009 una nueva técnica que funciona y que además es segura tenemos luz verde para seguir pero no sé si recuerdan que hace un poquito hace cinco minutos yo decía que el estén carotido tiene una debilidad intrínseca y es que embolizaba ya pues es evidente que el siguiente paso es demostrar que esto no emboliza o mejor dicho probar si esta técnica emboliza o no emboliza si lo que queremos es estudiar la embolización en el cerebro tenemos que recurrir a esta técnica es una resonancia magnética con una secuencia de adquisición de imágenes que se conoce como difusión-perfusión es la técnica con mejor sensibilidad y especificidad para detectar isquemia cerebral al final no me voy a meter en moléculas por supuesto que no pero lo que pasa es que si una neurona recibe un insulto isquémico automáticamente tiene un trastorno metabólico que genera una disfunción de membranas y esa disfunción de membranas hace que el agua entre y esa entrada de agua ese edema celular relativo lo podemos detectar con la resonancia a los 5 segundos a los 5 segundos del esquema neuronal aparece una señal brillante por esta secuencia de adquisición de imágenes pues este es el mundo ahí estábamos nosotros Toledo España y 9400 kilómetros más lejos aquí en California en Silicon Valley donde parece que solo está Google y Facebook había una compañía una startup una compañía americana Silverove Medical que primero creyó en la técnica y segundo creyó en nosotros y nos ayudó porque no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que esto de la resonancia de difusión-perfusión suena caro suena caro necesitábamos dinero ¿vale? y aquí viene el mecenazo pues gracias a esta compañía pudimos hacer nuestro primer estudio de embolización con esta técnica este este estudio estamos en el año 2010 en este estudio publicamos la tasa de embolización cerebral asintomática más baja jamás publicada con un intervencionismo carotidio con una técnica de estén carotidio la más baja no solo eso sino que al poco tiempo y este es parte del trabajo que constituyó mi tesis doctoral dirigida por el profesor Arias y por el doctor Doblas al poco tiempo pudimos demostrar que no solo embolizaba poco sino que embolizaba significativamente menor que lo que se estaba haciendo significativamente menos que un estén carotidio por vía femoral pues estábamos en el camino año 2012 antes de ayer estábamos en el camino si teníamos una técnica una técnica nueva algo nuevo nuestro bebé funcionaba embolizaba poco vamos adelante vamos adelante pero claro esto lo sabíamos hacer nosotros nosotros lo hacíamos muy bien la cuestión es si otra gente puede hacerlo no se trata de como decía el profesor Arias dar el beneficio solo a nuestros pacientes se trata de que todo paciente candidato pueda ser beneficiado por esta técnica y siendo sinceros había cosas que mejorar la técnica no era fácil los introductores arteria una vela no era fácil no era fácil y requería una técnica de aprendizaje una curva de aprendizaje y además el flujo reverso la inversión de flujo que es la base de esta técnica no era 100% estable bueno pues miren cuando tenemos preguntas problemas dificultades al final lo que hay que hacer es trabajar entre mucha gente trabajar entre mucha gente y con un objetivo claro hacer algo una técnica estable manteniendo el mismo perfil de seguridad y de eficacia por supuesto y además ya que nos podemos a pedir vamos a hacer algo accesible accesible a todo el mundo accesible a los cirujanos no nos encañemos la mayor parte de los cirujanos no somos excelencias técnicas la mayor parte somos cirujanos normales y lo que queremos es que esta técnica sea accesible a cualquier cirujano normal en cualquier punto del mundo el reto es evidente el reto es desarrollar un dispositivo con el mismo perfil de seguridad que teníamos pero manteniendo haciendo la técnica más fácil pues la solución era evolucionar si la tecnología evoluciona si los ordenadores evolucionan nuestra técnica tenía que evolucionar también la lista de problemas la teníamos clara y esto es un paso fundamental teníamos claro qué es lo que había que mejorar teníamos un campo quirúrgico muy pequeño y con muchos elementos demasiados elementos a la vez demasiadas cosas que además no eran 100% estables y además habíamos comprobado por nuestros estudios de embolización que la falta de estabilidad del flujo reverso generaba problemas en el cerebro luego había que trabajar sobre estos tres puntos ¿cómo? sacando elementos del campo quirúrgico buscando otro punto de acceso venoso y en lugar de irnos a la vena yugular que estaba ahí al lado de la carotida irnos un poquito más lejos a la vena femoral a la pierna además desarrollar un introductor arterial específico algo específico para esta técnica el introductor arterial que estábamos usando que es esto es un introductor convencional el que se usa en cualquier procedimiento coronario queríamos desarrollar algo nuevo algo nuevo para esto y claro si nos habíamos ido del cuello a la pierna había que desarrollar un sistema de tubos algo que conectase los dos introductores y mantuviese el flujo reverso me van a perdonar pero yo soy cirujano vascular y yo de mecánica de fluidos probablemente tenga que saber pero no sé no sé así que lo que hice fue pedir ayuda pedir ayuda de nuevo a esta compañía me van a perdonar que pongan muchas fotos pero es que este tipo de ideas no son de una persona este tipo de trabajo no son de una persona son de muchos y aquí están tres ingenieros de esa compañía Mitchie Garrison Greg Hyde Stuart Kuhn que han trabajado trabajan y siguen trabajando en este dispositivo y con ellos con ellos hemos trabajado mucho si hay algo que yo personalmente he disfrutado en todo este proceso que todavía sigue activo es sentarme con ingenieros y al final uno acaba pensando como un ingeniero y preocupándose por los plásticos y por los diámetros y bueno si esto pasa pues al final conseguimos consiguieron desarrollar un introductor arterial específico este este que viene en la foto luego les enseño el dispositivo un introductor venoso específico y un sistema de tubuladuras que conectaba el introductor arterial con el introductor venoso para llegar a este dispositivo su nombre de pila fue Michi por la ingeniera Transcarotid Sten System su nombre de ahora su nombre moderno su mote es Enrute aquí ya entra el marketing y ahí no no opino Enrute fíjense hay un punto de acceso arterial el mismo que les he contado en la base del cuello un introductor arterial esta es se ve la flecha si esta es la línea de trabajo es decir el procedimiento se hace exactamente igual que si hubiésemos pinchado la arteria femoral lo que pasa que estamos en el cuello trabajamos por este introductor por este este introductor arterial se conecta con el punto de retorno venoso para mantener la fístula arteriovenosa con este sistema de tubos que además tiene un regulador de flujo que consigue 8 veces más poder aspirativo que nuestro sistema casero 8 veces más y un filtro un filtro que atrapa las partículas porque esto que les he dicho antes de que las partículas se vayan al territorio venoso y de ahí a los pulmones es bueno no queda no queda bien la primera experiencia en humanos fue esta es un estudio que se hizo en Alemania en este no participamos nosotros es el estudio PRUF con unos resultados excelentes y gracias a él el dispositivo consiguió la marca CE es decir la marca regulatoria necesaria para poder comercializar un dispositivo médico en Europa y voy a empezar a contarles mi bebé mi bebé propio que ha sido este estudio el estudio Roster Roster Trial un estudio multicéntrico mundial con 20 centros en Estados Unidos y nosotros no hay por qué sentirse pequeño por trabajar con gente de Estados Unidos somos de provincias pero sabemos hacerlo más de 200 pacientes reclutados los resultados de este estudio los hemos publicado hace nada tres semanas esto está recién salido del horno les voy a poner una conclusión del estudio de la que me siento especialmente orgulloso esta que dice que la tasa de ACV perioperatorios es la más baja jamás publicada en un estudio prospectivo multicéntrico sobre este encarotidio cuando la compañía envió los resultados antes de publicarlos evidentemente a la FDA americana en dos semanas la FDA aprobó el dispositivo y esto evidentemente lo que ha abierto es un horizonte nuevo es un horizonte nuevo y un horizonte infinito estamos ahora mismo en una época absolutamente apasionante absolutamente apasionante con un Roster 2 en el horizonte que está empezando ya con la participación de este dispositivo en el ensayo clínico mundial más grande jamás diseñado comparando endarterectomía carotidia con estén carotidio desarrollando un estén específico para implantarlo por este acceso y algo en lo que estoy directamente implicado es en el diseño de un Enrute 2.0 de una versión mejorada porque si hay algo que tenemos que tener claro es que todo todo es mejorable siempre todo es mejorable y en esto estamos trabajando siento no poder enseñar todo lo que estamos haciendo porque el Enrute 2.0 que está ya para salir está pendiente de patente y esto es de hecho lo que voy a enseñar no debería enseñarlo pero bueno un poquito hay un introductor arterial diferente hay muchas pruebas que hemos hecho muchas pruebas lo que estamos probando ahí es el nuevo introductor en un conservador de arteria de cerdo un nuevo sistema de tubuladuras aquí es cuando estábamos decidiendo qué tubuladura es mejor si una más larga si una más corta si una más cerca si una menos cerca hemos hecho pruebas de todo desde qué es mejor si preparar el introductor con un tapón o no cosas como estas hay que testar esto uno lo aprende cuando lo tiene que hacer y aquí estamos ahora además de enrute 2.0 ahora estamos nuestro grupo está en un nuevo estudio un nuevo estudio que está siendo parte de la tesis doctoral de nuestra R5 de María Pilar Lamarca que tengo el orgullo y la responsabilidad de codirigir junto a la profesora ayer un estudio multicéntrico bueno bicéntrico de momento de dos centros europeos en el que vamos de nuevo a probar este dispositivo con resonancia magnética la metodología del estudio no les quiero aburrir es algo como esto a cada paciente le hacemos tres resonancias tres antes de operarle después de operarle inmediatamente después ya los 30 días durante la cirugía les monitorizamos con un Doppler trascranial para ver lo que está pasando en el cerebro justo cuando estamos operando el filtro que les enseñaba que estaba en el dispositivo por cierto el dispositivo es este que no se lo enseñaba en directo es este se ha complicado un poquito pero la esencia es la misma este filtro que está aquí lo enviamos a analizar y analizamos con microscopía electrónica porque queremos ver qué es lo que se atrapa hay tres puntos de valoración neurológica en este estudio al final un estudio como este lo que conlleva es algo como esto un pobre paciente que está aquí que está despierto porque los hacemos siempre con anestesia local y sin sedación queremos que el paciente esté absolutamente alerta un pobre paciente dos pobres cirujanos sufriendo en el campo sufriendo con dos neurólogos que están colocando una sonda sobre la cerebral media para monitorizar al paciente de manera constante les aseguro que el paciente no sufre lo aseguro no sufre porque además nos encargamos la doctora Lamarck y yo nos encargamos de que el paciente nos conozca nos conozca mucho y confíe mucho en nosotros y esté tranquilo porque está con nosotros en quirófano y eso es importante a veces nos lo pasamos bien también tengo la suerte de trabajar con un equipo muy joven muy joven y absolutamente implicado en lo que estamos haciendo y nos divertimos no puedo contar muchas cosas de lo que estamos haciendo porque estamos en pañales hemos tratado 12 pacientes no son pocos 12 pacientes son 36 resonancias no está mal con un éxito técnico del 100% con un éxito clínico del 100% es decir los pacientes salen del quirófano como entran que en la cirugía que no utiliza es un éxito de los 12 2 presentaron nuevas lesiones isquémicas en la secuencia de fusión-perfusión de esos 2 solo 1 tiene lesiones presentes a los 30 días y les recuerdo que es una lesión asintomática el enfermo está bien ¿qué les he querido transmitir con todo esto? pues evidentemente es una historia muy concreta en un medio muy concreto probablemente hemos tenido la suerte de habernos encontrado con determinadas personas a lo largo del camino y yo personalmente la he tenido en muchas ocasiones tenemos que creer en una idea yo creo firmemente creo firmemente que esto es mejor que lo que estamos haciendo me refiero que esta técnica es mejor que la técnica de este encarapido tradicional lo creo firmemente ¿por qué? porque veo a los enfermos esta idea la idea que tengan exprimanla hasta el final hasta el final hasta el final y siempre queda un poquito por exprimir como les decía todo es mejorable siempre todo es mejorable y por último busquen ayuda y la ayuda está donde menos nos la espera quizá nuestro país es difícil quizá nuestro país es difícil porque cuando uno dice que trabaja con una compañía privada que no para una compañía privada que es diferente se produce recelo no es que hay dinero es que hay comercio ¿no? lo que hay es investigación y desarrollo para acabar que ya acabo no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta pero ya acabo ya acabo con esto con esto la antorcha del conocimiento tiene que seguir tiene que seguir y si hay algo en lo que me estoy empeñando ahora mismo es en que esta línea de investigación que es una línea propia no mía de nuestro grupo siga adelante y que no dependa de personalismos que no dependa de una persona que tire del carro no, no tenemos que tirar todos del carro y las generaciones que vengan tienen que seguir explotando esto nada más muchas gracias muy bien alguna pregunta que haya surgido durante la exposición del doctor Leal o un comentario están asustado diceme ¿qué habla usted? ¿qué dice? ¿qué hace? bueno como ven se cierra el círculo de la exposición del centro de estudios quirúrgicos ven lo que dice el doctor Leal el ejemplo para el ritmático las ideas centro de cirugía arqueología y cirugía vascular de Toledo doctor Doblas jefe de servicio en este momento aquí presente doctor Leal la idea que surge beneficia a los pacientes se financia financiación para desarrollarla y este es el objetivo en futuras tesis doctorales tened en cuenta que este año en el departamento de cirugía se han presentado 72 tesis doctorales 72 están en cada uno de los grupos que les dije de investigación y buscan como dice el profesor Fernando Mirano financiación buscan mecenazos y eso es lo que estamos intentando ofertar ideas innovadoras tesis doctorales buenas y financiación y dicho esto ya que rompió luego alguna pregunta algún comentario repito ¿cuánto cuesta cada dispositivo de Atlántico? pues por suerte no cuesta nada porque decía trabajamos trabajo con una compañía privada que no para una compañía privada pues evidentemente esta compañía ya tiene un dispositivo un dispositivo que puede vender y que quiere vender no a nosotros no a nosotros nosotros generamos datos generamos conocimiento no beneficios los beneficios que los generen otros luego este dispositivo en España y en Europa no se vende no se vende nosotros lo tenemos gratis con cada paciente que tratamos con esto nos ahorramos más de 3000 euros porque no empleamos otras cosas que si cuestan dinero en Estados Unidos lo están vendiendo por 2400 dólares cada uno la tengan referencia una puntilla el problema de la microembolización era durante en la operación en sí pero después de haber colocado en Excel por los problemas de explotación que puede causar no hay más de publicación la pregunta es excelente sí sí la pregunta es excelente y forma parte de todas las discusiones en los congresos internacionales claro hay una diferencia fundamental en la técnica quirúrgica en la endarterectomía y en el estén es que en la endarterectomía la placa sale del paciente y en el estén la placa se queda y lo que hacemos es como les le explicaba un paciente ayer después de quirófano alicatarle la pared colocarle un un muelle de hierro es evidente que el diseño del estén importa y sabemos que determinados tipos de diseño de estén determinados arquitecturas determinados tamaños de celda determinados materiales generan embolización en el posoperatorio por esto esto que he dicho al principio de que a veces en el posoperatorio pasan cosas creemos que con lo que estamos utilizando ahora que es un estén especial pero disponible en el mercado que tiene digamos que deja poco poco espacio a que la placa salga de la de la pared de la arteria los resultados son mejores y estos datos los tenemos testados validados y publicados aproximadamente el estén clásico ¿cuánto tiempo tardaba en restenosis? la restenosis en la cirugía en el estén carotidio el problema de la restenosis en el estén carotidio no es un problema como tal porque estamos hablando de tasas de restenosis menores del 1% este dato es un dato actual la técnica del estén carotidio lleva más de 20 años y lo que se hacía hace 20 años que yo estaba en el parvulario prácticamente bueno no tanto me he pasado la técnica que se hacía hace 20 años no tiene nada que ver con lo que se hace ahora la tecnología que usábamos hace 20 años no tiene nada que ver con lo que utilizamos ahora pero ahora mismo la tasa es menor del 1% si yo con 34 años que tengo hubiese que colocar un estén carotidio no tendría ninguna preocupación en cuanto a la tasa de restenosis a día de hoy no es lo mismo que por ejemplo en el territorio coronario que probablemente por eso lo preguntas en el territorio coronario sí que es un problema pero el flujo de las coronarias no tiene nada que ver con el flujo en la carótida nada que ver el territorio es diferente te he dicho que se usaban huelles de metal a la bestia ¿no se ha pensado en utilizar materiales que se absorban con el tiempo? sí el campo de investigación de los estén bioabsorbibles que así se llaman es un campo actualmente en expansión hay datos en el territorio coronario empezamos a tener datos en el territorio periférico con periférico me refiero a todo el no coronario intracranial pero creo que tecnológicamente falta mucho falta mucho y además hay otras tecnologías como los balones impregnados en drogas que están adelantando a los estén bioabsorbibles por la derecha con excelentes resultados doctor doblos yo quería hacer un comentario muy breve que es primero me ha llamado poderosamente la atención los comentarios que han hecho los dos profesores entonces son Fernando Miranda y el profesor ayer porque magníficamente yo creo que plantean una idea de lo que es la universidad y lo que es la investigación y lo que debe ser un departamento quirúrgico absolutamente novedoso y atractivo entonces el que los profesores planteen ese tipo de departamentos con ideas nuevas innovadoras y dando capacidad me parece que es una oportunidad extraordinaria para los estudiantes que no siempre se ha dado a la universidad eso lo digo por experiencia propia la idea de que habla el doctor Fernando Miranda sobre la idea de Metenargo me parece absolutamente extraordinario de que la empresa se puede estudiar creando catedras y creando departamentos aportando lo que decía el doctor Leal que es muy diferente que es aportar recursos económicos para los trabajos eso es una cosa y beneficiarse económicamente en plano escurio es otra cosa es decir yo creo que hay que buscar el Metenargo de las empresas para ayudar a los proyectos que es lo que tienen que hacer y sobre todo ustedes las personas jóvenes que piensen que en cualquier sitio que sea por ejemplo como nuestro que es un modesto hospital general de provincia pues si hay pacientes hay interés y hay ilusión siempre se pueden hacer cosas y aunque no no debía dar ningún consejo se me gustaría meterse en la cabeza que tengan como norma que creen creen ustedes crean en sí mismos en sus ideas y sobre todo péguense a la cola de la gente buena la gente buena les va a subir solo al cielo sin hacer poquito esfuerzo si ustedes se van pegando a buenos investigadores a buenas personas a personas que tienen capacidad de arrastrar les van a poner unos niveles que nunca habían pensado y yo creo que las ideas que tiene este departamento de cirugía ojalá que aumenten que tengan más recursos económicos porque me parecen extraordinarias para el futuro de todas las personas que se quieren dedicar a la cirugía o a la investigación quirúrgica y nada más muchas gracias muchas gracias doctor Doblas de gran importancia el consejo que les da doctor Doblas y por eso compenio ustedes que no se ha traído en pal de esta comunicación esta ponencia del doctor Leal la presencia aquí del doctor Doblas la jefe de servicio en un momento que está ahí mucho estudiar mucho conocimiento digamos al que no se le puede poner a que no se puede poner en duda y esto consiste en intentar no acabar así consiste en intentar pensar consiste en saber si hay algo más fuera de los muros de la facultad e intentar ver qué tienen que ver arte arquitectura y cirugía y ver qué pasaría si llega un momento en el que los estudiantes cuando estamos ahí sentados en vez de pensar solo en los apuntes y si me ha dado tiempo a coger todo en si el libro y en qué va a caer en el examen se nos ocurren otras cosas entonces yo he planteado esto como ya aprovechando además que sois estudiantes están hablando de tesis doctorales que veáis cómo es el planteamiento un poco resumido pero cómo se hace una tesis doctoral como se dice qué es lo que la estructura el cuerpo que tiene que tener y al final de ella un poco como a la inversa lo que vamos a ver es a través de la discusión cómo llegamos a explicar todo esto que planteamos ahora entonces pues fijaos lo primero es una introducción este es el problema clínico esto lo puede ver cualquiera está en unas prácticas le toca esto es un caso real yo estaba en tercero de en el maraño haciendo las prácticas en el marañón y me encuentro veo esto la escoriosis idiopática infantil y eso lo vais a ver vais a la consulta vais viendo y es una enfermedad pues una deformidad tridimensional una desviación pues que es en el plano o sea agital pero también existe una rotación y que al final es un diagnóstico de exclusión es idiopática porque después de que se descartan todas las causas que pueden producir escoriosis pues se llega al diagnóstico de escoriosis idiopática y este es el espectro clínico que tiene ¿vale? y veis que es un espectro que afecta fundamentalmente a la edad de la adolescente pero con distintas características de manera que esto es como cualquier cosa que os pueden contar en clase es lo que os quiero llamar la atención y veis que según se va avanzando en la edad pues cuando uno va llegando a la escoriosis del adolescente hay mayor afectación y encima ese tipo de escoriosis es la que menos tendencia tiene a resolverse sola y estas son las soluciones que da la ciencia al día de hoy se pueden poner corsés son dispositivos que tienen una dusa eficacia y que podéis imaginaros para un niño son muy aparatosos y una grandísima interferencia a la hora de desarrollar pues su vida habitual y si no hay que llegar a esto cuando los corsés no funcionan o cuando la la profesión de la enfermedad es muy severa hay que hacer estas cirugías que no están exentas de riesgo incluida la mortalidad y luego además podéis fijaros la función de la columna vertebral no es la rigidez y esto condena a los niños a una rigidez con limitaciones que hay a la hora de realizar deportes de realizar actividades sin mencionar que el niño crece y si un niño se le hace esto con 12 años se le limita el crecimiento y hay que reoperarle para volver a crecer es decir es un problema clínico y esto lo podemos ver cualquiera sigamos ahí yo no soy traumatólogo ojo pues bien con esto tenemos unas consideraciones previas y es que estamos ante una enfermedad que no tiene un tratamiento a día de hoy que sea pues 100% satisfactorio si nos ponemos a estudiar que podemos sacar de ahí vemos que hay un montón de modelos experimentales sobre escoliosis de los que no vamos a hablar aquí porque hay en casi todos los animales que hay descritos y después de estudiarlo todo a lo que llegamos es que hacer una pinealectomía es decir quitarle la glándula pineal a un pollo es el único modelo de escoliosis que no manipula quirúrgicamente la columna vertebral o sea la única manera de generar una escoliosis sin tocar la columna que va a tener importancia a la hora de lo que vamos a plantear y por último también vemos en prácticas o en el conocimiento médico estudiando vemos que la toxina botulínica ya se utiliza en niños para tratar otra serie de patologías con un perfil de bioseguridad bueno es decir es un fármaco que está aceptado pues ahí llegamos a una justificación sobre nuestro estudio ¿cuál es la justificación? pues la justificación es que es un desastre el campo que hay es decir las opciones de tratamiento por un lado tenemos unas cirugías con una alta morbimortalidad que encima interfieren con el crecimiento y por otro lado tenemos unos corsés que ni siempre funcionan bien y cuando además aunque funcionen suponen una gran interferencia en la actividad del niño por lo tanto la tesis está lista hay una necesidad de una nueva terapia es decir existe una hemos detectado una necesidad ¿qué planteamos? y ahora claro esto os lo tenéis que creer pero resolveremos un poco la pregunta y vamos al final cuando lleguemos a la discusión lo que planteamos es una hipótesis que es lo que tenéis que plantear a la hora de hacer una tesis y nuestra hipótesis es esta es que administrando toxina botulínica de forma unilateral en uno de los lados de la columna concretamente en el lado donde se produce una concavidad lo que podemos producir es detener o al menos frenar la progresión de la escoliosis hasta ahí entendido esa es la pregunta la hipótesis y por lo tanto esa hipótesis da luego unos objetivos que vienen a ser estos un objetivo principal aquí he quitado objetivos secundarios he quitado otra serie de cosas porque no hay tiempo para ello pero el objetivo principal es eso es valorar la influencia de esa toxina botulínica cuando la inyectamos en la concavidad de una curva de escoliosis concretamente en pollos pinealectomizados que es en lo que está hecha la tesis es una tesis experimental para ello os planteáis unos materiales y unos métodos es decir tengo ya mi problema y ahora lo que tengo que hacer es diseñar un estudio y llevarlo a cabo y vamos a dar resumiendo un poco pues lo primero que hacemos cuando para los que os interese hacer una tesis experimental que tienen cierta dureza porque hay que trabajar bastante manipular animales hacer una serie de cosas pues lo primero es en este caso hacer una fase preliminar porque vamos a hacer algo que no está descrito en la ciencia en la ciencia o sea es decir la pinealectomía sí está descrita como modelo animal pero el inyectar toxina botulínica no entonces tendremos que probar inyectar toxina botulínica en los pollos a ver qué es lo que sucede y qué efectos hay bueno hicimos esa primera fase y llegamos a esta conclusión ¿vale? es una conclusión parcial que nos dice que utilizar la toxina botulínica esa dosis es lo más óptimo para lo que queremos hacer y luego en otra fase lo que hacemos es pues no nacemos sabiendo hacer una pinealectomía y menos en un pollo pues habrá que practicar en ella y eso se justifica ante el comité de ética y experimentación animal hay que hacer una cantidad de animales para hacer eso para optimizar la técnica y para ensayar nosotros vamos a hacer radiografías a ver cómo salen vamos a hacer una electromiografía a ver cómo sale qué registros hay de algo que no está descrito en la literatura y al final lo que llegamos es esto esta era la fase previa fijaos aquí lo veis estas son las inyecciones de toxina botulínica a la izquierda se mete suero fisiológico o sea es solo volumen sin ningún fármaco en el grupo 2 con un poco de toxina botulínica en el grupo 3 cómo parece que se inicia hay una escoliosis luego veréis el porqué porque esto es como al revés dice pero estáis creando escoliosis con toxina no ese es el efecto pero si se ponen el lado contrario lo que buscamos es corregir luego lo vais a entender ya llegamos a una fase de desarrollo del estudio aquí ya cogemos los animales 52 en este caso que son los que se determina mediante cálculos estadísticos como una muestra óptima y se les hace todas estas cosas una pinalectomía para que hagan escoliosis se les va controlando radiológicamente y se les asigna a unos a no hacerles nada y a otros a tratarlos con la toxina botulínica bajo control electromeográfico y aquí tenéis imágenes pues esto es el animal se hace obviamente todo bajo anestesia siguiendo unos protocolos para que el animal no sufra aquí tenéis el animal en el posoperatorio inmediato esto es lo mismo con anestesia la inyección de toxina botulínica con electromeografía aquí tenéis las imágenes de control radiológico que se hace con fluoroscan y algunas se hacen también con radiología y al final lo que obtenemos es un conjunto de datos que juntamos en una base y al que le hacemos pues un análisis estadístico deciros que lo que estamos midiendo para que lo entendáis es el grado de escoliosis según el ángulo de COBE según el curso en el que estéis a lo mejor sabéis lo que es o no sabéis lo que es el ángulo de COBE simplemente se hace una radiografía antero-posterior se coge las vértebras que tienen mayor inclinación una con respecto a la otra y se mide el ángulo que hay ahí el ángulo que forma y eso es lo que nos da el grado de escoliosis bueno pues que resultados obtenemos bueno pues obtenemos muchas cosas estas son el resumen las tablas estas son las tablas de los resultados de peso obviamente desde ahí no veréis nada pero es para que os hagáis a la idea de peso lateralidad de la curva ángulo de COBE del grupo control lo mismo para el grupo intervención la distribución de los datos según la normalidad esto es para que os vaya sonando porque empezaréis a coger artículos empezaréis a ver cosas y estos diagramas os tienen que sonar tenéis que saber ya que es esto ya no vale solo los libros de pues me leo lo que pone en un libro o en unos apuntes no esto son las cosas que cuando uno se lee un artículo aparece nos aparece al final esto que nos viene a decir que los animales de la izquierda que no están tratados con toxina botulínica tienen en conjunto un mayor grado de deformidad de escoliosis y los de la derecha menos esta es la foto este es el resumen tenéis a la izquierda un animal del grupo control pinealectomizado con una escoliosis dejada a su desarrollo natural y a la derecha un animal que después de la pinealectomía ha recibido su dosis de toxina botulínica en el lado de la concavidad de la curva pues bien vamos a esto que es lo más importante al final de todos los estudios que es la discusión pues si discutimos el objetivo principal del estudio podemos decir que existe una efectividad en el modelo que hemos estudiado esto no quiere decir que la haya en humanos quiere decir que en el modelo que hemos estudiado existe una efectividad de la toxina botulínica para frenar o al menos ralentizar el desarrollo de escoliosis ¿se puede extrapolar esto a la práctica clínica? pues eso es en lo que estamos ahora ¿vale? eso es lo que probablemente se pondrá en marcha el año que viene en el Gregorio Marañón pero podemos decir que si esta terapia es efectiva se podría evitar la buena bimortalidad asociada a los corses y a las cirugías durante el desarrollo del niño y en última instancia posponer la cirugía cuando sea necesaria al momento de madurez musculoesquelética es decir no operar a los niños en mitad de crecimiento o sea dejarles tener su infancia dejarles crecer y probablemente cuando tengan 18 años 17, 20, 21 se hace falta intervenirlos es decir como decía el doctor Arias todo esto al final revierte en pacientes y ahora el meollo del tema porque dices claro muy bien ¿y de dónde ha salido la toxina botulínica? ¿por qué funciona la toxina botulínica? ¿qué puede pasar con esto? ¿qué nos ha llevado a pensar en esto? pues fijaos si uno se pone a pensar un poco vamos a investigar un poco los modelos tradicionales de biomecánica describen el cuerpo así sistema musculoesquelético como brazos de palanca se describen diferentes brazos de palanca para las articulaciones y la columna vertebral no es menos su modelo se supone como un brazo de palanca sin embargo si uno escarga un poquito más y va mirando y esto sigue siendo esto es medicina esto no hay que irse tampoco o sea está descrito cuesta encontrar esas cosas pero están descritas fijaos los modelos que ya hay descritos desde hace años que dicen un modelo tradicional de cargas de apilar como una columna vertebral como un pilar otro pilar o sea un cubo un cubo si las vértebras fueran cubos uno encima de otro no tiene mucho sentido porque eso no es muy móvil ni muy estable y de hecho describen pues lo que veis aquí a la izquierda describen un modelo de cargas que se llama cargas seguidoras porque dicen claro que la columna vertebral no es recta tiene una lordosis tiene una cifosis la fuerza de la gravedad como veis en el esquema de la izquierda quedaría totalmente vertical entonces lo que haría es que las vértebras estando así se saldrían unas delante de otras y yo no están los ligamentos si pues cada uno no es tan sencillo los modelos estos que os describo de cargas seguidoras lo que dicen es que gracias a la coactivación muscular y algo que pasa en el sistema musculoesquelético se consigue que la transmisión de cargas entre los cuerpos vertebrales sea axial como veis en el dibujito de la derecha ¿vale? es decir ¿qué es lo que se os tiene que plantear estando en clase o cuando estáis se os están explicando estas cosas y si esto por ejemplo ¿por qué los vertebrados todos los vertebrados independientemente de si van de pie o no van de pie si están en el agua o no están en el agua si es una ballena si es un león porque tienen prácticamente una columna vertebral igual eso es curioso ¿no? cuanto menos tiene pero claro todos los modelos tradicionales y lo que habla de columna hablan de la gravedad de ir de pie del ser humano voy pedestando pero entonces que pinta un vertebrado de una ballena ahí yendo en horizontal por el agua o por ejemplo más curioso ¿cómo sería posible en un modelo apilado? es decir en el que yo pongo un bloque encima otro bloque por gravedad otro bloque ¿cómo sería posible que un astronauta en órbita fuera capaz de flexionar un codo? no hay gravedad y sin embargo es capaz de moverse extender y de flexionar es decir ¿vale un modelo exclusivo tradicional de cargas axiales de compresión para explicar lo que pasa en el sistema musculoesquelético o existen más cosas? y aquí es donde viene la novedad doctor García Barreno bueno pues amante de no solo de la medicina le gusta como se dice burgar por ahí y yo en tercero de carrera pues voy a hablar de esto la tenesegridad lo primero que me hacía gracia era la palabra me hacía muy curioso y luego veía las figuritas y digo ¿y esto qué es? y él pues bueno lo comentaba y dice mira pues como una cosa curiosa ¿y qué es la tenesegridad? pues vamos a intentar explicarla a ver si podéis salir entendiendo un poco de qué estamos hablando pues es un principio estructural que comenzó en el arte pero como una sinergia también de arte y arquitectura en el que lo que se hace es que se generan estructuras basadas en el uso de componentes de compresión que son los palos que veis ahí blancos rígidos que están no se tocan esos que veis ahí los palos si os fijáis ahora veréis unas animaciones 3D no contactan unos con otros y esos componentes están conectados entre sí por una red continua que sí se toca de elementos traccionados ¿vale? o de tensión que son los cables que veis ¿y qué es lo que da? pues da figuras tan impresionantes como estas y esto se os puede ocurrir porque esto lo veis estas son esculturas que están en Estados Unidos son de uno de los inventores de digamos la tensegrida que es Kenneth Nelson y son pues bastante fascinantes porque son estructuras estables sólidas que parece que flotan que parece que vuelan fijaos esto es una animación para que veáis y veis como a partir de elementos de compresión rígidos de barras que se disponen en el espacio entre dimensiones y que nunca se tocan tienen hasta ruido de misterio pues conectada por cables se genera una estructura estable ¿vale? una estructura diferente pero estable y que su estabilidad se basa en eso en esos cables si los cables desaparecen desaparece la estabilidad de la estructura de los componentes de tensión vamos a explicar un poco estamos hablando de elementos de compresión elementos de tensión ¿de qué estamos hablando? es bastante sencillo fijaos un elemento de compresión en arquitectura en ingeniería pues es un elemento pues eso imaginaos un pilar ¿vale? un poste y son elementos que soportan fuerzas de compresión así como veis se les aprieta y soportan la carga sin embargo son elementos que también son capaces de trabajar a tensión si tú a un pilar le anclas un por un lado y le anclas por el otro y tiras también es capaz de resistir eso todo obviamente hasta el límite de resistencia al material que se rompa ¿vale? esas son las características que tienen los elementos de compresión particularmente estos elementos si las fuerzas que reciben no son totalmente axiales si cargáis un pilar desde un lateral o la carga no es en medio pues ¿qué es lo que pasa? que tienden a producir una cosa que se llama pandeo que es a flexionarse y a deformarse eso hace que la resistencia del material sea más difícil claro aquí ahora las caras son como esto ¿a qué viene? bueno por otro lado hablamos que teníamos elementos de tensión ¿vale? los elementos de tensión son cables o cuerdas y estos son capaces solamente de trabajar a tensión es decir si los separamos ofrecen una resistencia particularmente si a estos elementos los intentamos comprimir ¿qué sucede? pues si a una cuerda un cable lo intenta acercar se deforma no pone ninguna resistencia no trabajan nunca con presión y así lo que formamos es esto es una figura de tensibilidad elementos de compresión capaces de trabajar de esas dos formas aislados conectados por una red continua que está tensada y esto nos da una estructura fijaos con qué características muy interesantes por un lado son estructuras que no sufren fuerzas de torsión o que esas se disminuyen al mínimo ¿esto qué quiere decir? si os fijáis si hacéis un por curiosidad cálculos de física simplemente inclinarlos al hacer así y bajar produciría unas fuerzas de cizallamiento a nivel de las lumbares terribles por el brazo de palanca el peso de la cabeza una cabeza puede pesar pues eso casi 10 kilos depende de la cabeza que tenga que tenga uno vamos pero pesa pesa mucho y ya no me cuento si uno puede ir con un casco de moto o sea es decir a lo mejor el modelo tradicional de biomecánica no es del todo no es del todo muy correcto pues este tipo de estructuras lo que hacen es descomponer ese tipo de fuerzas en fuerzas que son siempre axiales a cada elemento a los palitos y a las cuerdas por otro lado cualquier fuerza que actúa sobre una parte de la estructura se transmite al resto o sea es decir si cargamos por una punta la estructura de tensegridad toda ella se deforma al unísono o sea es decir toda ella responde toda ella resiste no son una parte y además no necesitan un punto de anclaje ni dependen de la gravedad para funcionar o sea la estructura de tensegridad en el espacio o en gravedad sigue estando estable unos pilares apilados en el espacio pues cada uno se ha ido por un lado no existe nada y si uno sigue investigando pues se da cuenta que ya hay gente un poco marginal pero que habla de esto de la columna vertebral como un modelo de tensegridad no solo de la columna vertebral sino del resto del cuerpo humano como un modelo de tensegridad lo que coincide además con otros estudios que hay estructurales que sin quererlo como este que veis a la derecha hablan de una serie de propiedades de los discos intervertebrales y todo que se correlacionan perfectamente con ciertas propiedades matemáticas que no vienen al caso a hablar aquí sobre las estructuras de tensegridad y fijaos no les vais a oír os lo traduzco pero está interesante estos son estudiantes como vosotros están en la universidad en Berkeley son de bioingeniería en modelos como los que están planteando aquí en el estudio de centros quirúrgicos para hacer investigaciones ellos hablan al revés son estudiantes de ingeniería que hablan que se han inspirado para hacer robótica en el cuerpo humano y dicen fijaos la columna como un modelo de tensegridad que se permite torsionar se permite inclinar ¿por qué lo dicen? porque clásicamente toda la robótica consiste la mayoría está desarrollada en hacer núcleos o troncos rígidos y brazos articulados capaces de hacer muchas cosas ellos y la NASA está trabajando en eso ahora creen que puede ser muy interesante que el propio cuerpo del robot sea capaz de hacer ciertos movimientos y ciertas cosas y no solo los brazos articulados y vienen a contar eso simplemente que están trabajando en eso el vídeo este es mucho más largo y habla mucha gente de allí hablando y de hecho con robots desarrollados entonces al final ¿qué es a lo que llegamos? que es la tesis y todo esto claro yo lo he puesto aquí secuencial pero todo va paralelo pues llegamos a un modelo en el que consideramos la columna vertebral como una estructura de biotensegridad en el que las vértebras son elementos de compresión rígidos capaces de trabajar a compresión y a tracción y los músculos elementos de tensión ¿vale? que solo trabajan tensados junto con los ligamentos de manera que una columna vista así cuando sufre un proceso de escoliosis tenemos esa conformación y ahí es donde surge la idea de la toxina botulínica si yo inyecto toxina botulínica en la concavidad de la curva lo que hago es conseguir disminuir la resistencia o relajar los elementos de tensión del lado inyectado relajar la concavidad y al final redistribuir las fuerzas del sistema y impactar sobre toda la estructura como siempre todo esto tiene controversias pues claro visto así dices esto es un Nobel no esto es simplemente una propuesta que habrá que demostrar existen controversias ¿por qué? pues mira veis por ejemplo estudios esto es más largo pero estudios como la izquierda eso es un osteomosteo y eso que veis en una gamografía que lo que produce por reacción inflamatoria es una contractura para controlar el dolor y que en el lado de la concavidad produce una contractura los elementos de tensión y que produce una escoliosis eso va a favor del modelo que estamos presentando sin embargo en el otro lado no es que lo contradiga pero existe mucha bibliografía que dice que la escoliosis se produce solo por la bipedestación porque al estar de pie tenemos unas fuerzas de cizañamiento dorsal en la columna vertebral que no tienen concretamente los monos que son los parientes más cercanos porque van inclinados hacia adelante y que eso es lo que explica la escoliosis ¿quién tiene razón? bueno ahí está todo para investigar entonces al final unas conclusiones porque después de todo vamos todo esto que habéis visto sobre la tesis al final hay que llegar a unas conclusiones que hay que intentar además ceñirse a lo que se ha estudiado y en este caso fijaos en las conclusiones no hablamos de la tensabilidad porque es una parte de una discusión lo que hemos concluido después de este estudio es que administrar toxina botulínica de la forma que lo hacemos a los animales que hemos estudiado lo que produce es un freno en la protección de la deformidad de forma estadísticamente significativa y que el uso de esta toxina podría resultar de interés si funcionan humanos para aliviar digamos todos esos problemas que nos hemos encontrado es decir el uso de corsés el uso de cirugías muy agresivas y sobre todo limitar el crecimiento de los de los de los niños y nada más muchas gracias muy bien comentario ¿qué efectos secundarios podría tener? ¿la toxina? sí pues a ver la toxina botulínica tiene duración limitada o sea es decir una de las cosas que tiene es que si esto va para adelante habría que aplicarla muchas veces porque el efecto que tiene es entre unos 3 meses 6 meses como mucho que eso es una ventaja porque permite monitorizar al niño existe algo o sea es una buena pregunta porque existen estudios que plantean el problema de una posible atrofia muscular con las inyecciones repetidas de toxina botulínica sobre un músculo hay estudios en oftalmología que dicen que son seguras a largo plazo no se sabe en cualquier caso básicamente los efectos secundarios que podría tener sin haberlo hecho todavía en humanos es que probablemente debilitemos a lo mejor un sistema que ya está debilitado y entonces el efecto sea peor a lo mejor en humanos es impracticable hacemos esto y lo que hacemos es debilitar más una columna y acentuamos más una escoliosis o lo que comentamos la atrofia a largo plazo de la musculatura para vertebral pero a priori es una ventaja como terapia por lo que te digo se puede hacer ambulatoria los niños no se tienen que quedar ingresados se va haciendo repetido uno inyecta ve que es lo que pasa vamos bien volvemos a los 6 meses y vamos siguiendo al paciente o sea es decir a priori desde luego las complicaciones de la toxina botulínica inyectada así que se usa en espasticidad en niños son muy bajas o sea es un tratamiento que se usa ahora mismo y no hay problemas graves con ella la lección es muy curiosa es que no sé bueno estoy enhorabuena por el trabajo yo estoy absolutamente abrumado con estas cuestiones estructurales quería hacer una pregunta práctica creo que has dicho que vais a empezar con una fase clínica bien ¿cuál es la entiendo que va a ser en niños ¿cuál ha sido la dificultad más grande que os habéis encontrado para diseñar el ensayo? pues ahora mismo claro el ensayo clínico está en pleno diseño es decir todavía a eso no te puedo responder digamos con cosas prácticas porque ahora mismo se está en práctica vamos se está diseñándose ¿por qué? porque aquí o sea yo soy cirujano plástico para empezar que pinta aquí claro cuando me ve la gente de columna aquí dice pero tú ¿qué haces? aquí oye pues las partes blandas ¿no? estamos ahí luego hay una persona que es traumatólogo pero es un traumatólogo que lo que va a plantear en el estudio que son las personas que digamos el doctor Riquelme que está en el Gregorio Mañón que es el otro máximo implicado él opera entonces él necesita gente necesitamos de trabajo multidisciplinar con un servicio de rehabilitación con un servicio de neurofisiología para hacer todo esto ahora mismo parece que las lo que hay el camino es bueno porque vamos está comentado con ellos y a través de neurofisiología y rehabilitación hay una buena disposición para hacerlo pero a mí lo que me has preguntado pánico me da lo que puede venir ahora sobre todo en niños porque hacer un ensayo clínico los permisos todo lo que hay o sea puede posponer el inicio de esto mucho tiempo y esto cansa porque yo llevo con esto 10 años empecé en tercero de carrera empezamos operando cerdos haciendo otra cosa quitando los cerdos de la espalda y todo ha ido cambiando así que bueno ya te lo contaré espero que antes más pronto que tarde a mí muchas gracias doctor Álvarez González Miranda quería felicitarte porque como dice el doctor Leal a mí me admira muchísimo que siendo como tú dices un cirujano plástico especializado en atención a quemados en el hospital de la paz hayas sido capaz de interesarte por este tema que parece tan ajeno a tu profesión diaria o sea me parece admirable y que bueno seas capaz de diversificar y tener otra serie de intereses me parece vamos te doy la enhorabuena la presentación ha sido yo no sabía nada de lo que era pensibilidad no había visto nunca esta presentación y me ha encantado y creo que tiene además muchísima aplicación clínica a mí me parece que esto los mayores problemas como te preguntaba el doctor Leal puede que sean éticos en los niños sobre todo es con lo que más problemas vais a encontrar y claro el demostrar lo de la evolución filogenética que realmente todos los vertebrados tenemos columna vertebral por algo será aunque no vayamos en hiperestación todos es muy interesante hacerse esas preguntas y luego que lo del botox además de para quitarse las arrugas de la frente pues vale para ahora mismo pues para muchas cosas se está utilizando encefaleas con muy buenos resultados y si realmente el efecto secundario más importante fuera el atrofiar la musculatura para vertebral también podemos hacer paralelamente que el niño diseñarle unas tablas de ejercicios para que potencie y además en la escoliosis o en cualquier deformidad de la columna está indicado fortalecer la musculatura para vertebral para estabilizar la columna con lo cual pues bueno creo que el único problema del botox es que es muy caro también pero que podría ser un puente igual que el tips es un puente al trasplante de hígado esto sería un puente fantástico si no la solución definitiva para unos tallos de Harrington o esas estabilizaciones de columna que te dejan rígido como palo pero vamos que me quito el sombrero de que un cigujano plástico especializado en atención a quemados que hay mucho que investigar y mucho que estudiar ahí tenemos también yo estoy con clase y eso es tremendo pues que se dedique a estas cosas te doy la enhorabuena y me parece una lección muy importante para todos nosotros gracias ¿la idea de usar el botox surgió con la especialización? no antes antes surgió en eso que os digo en las prácticas te dan clase te hablan de farmacología es un fármaco que se inyecta que produce una debilidad la musculatura pues quiero decir es que lo que se estudia tiene aplicación que lo digo porque es que a veces desespera claro hasta que llegas que está en sexto estudiándose las vasculitis y dices ¿esto qué es? ¿a quién se le ocurrió esto? vamos el otro día lo hablaba con un compañero mío y dice si es que yo creo que no he tenido un paciente con glomerulonefritis nunca o sea en una historia clínica no he puesto todavía antecedentes glomerulonefritis yo que se habré puesto insuficiencia renal entonces parece dices ¿eso quién no se lo ha inventado? pues existen las cosas y pues a veces si se le da un poco de vuelta de tuerca y si os venís aficiones a un montón de campos se pueden aplicar hombre el botón se utiliza mucho en la tosis claro se usa en la tosis se usa en espasticidad se usa como dice la doctora en migraña o sea tiene sus usos claro ¿se piensa utilizar la toxina o clínica en algún otro tipo de malformación aparte de la cura común? de momento no o sea se usa se utiliza por ejemplo en espasticidad ¿vale? que es un cierto una malformación digamos adquirida pues cuando existe esa disbalance de tono con una tendencia a la contractura se utiliza por ejemplo las parálisis nosotros también somos centro de referencia de cirugía de plexobrachial con las parálisis obstétricas con los accidentes de moto pues muchas veces en los problemas de plexobrachial lo que existe es un problema de inervación que produce co-contracciones y ahí se utilizan también son digamos deformidades adquiridas pero no a día de hoy no vamos yo bastante he tenido en conseguir todos los permisos todos los permisos para esto porque no sabéis por ejemplo para empezar lo que es investigar con pollo o sea ha sido con la gripe aviar de por medio los permisos de la comunidad de Madrid casi ningún centro trabaja con ellos tuvo que venir aquí a crecho a veterinaria que lo utilizan para hacer estudios de fármacos y de nutrición en pollo o sea que no tiene nada que ver que cuando les llegué con esto me miraban y me decían esto es de verdad y luego encantados pero no de momento no lo de las deformidades ahí está se te puede ocurrir lo que tú quieras yo te paso todos los todos los contactos esto del intercambio de ideas entre especialidades es frecuente pero Mario Brugge que es un filósofo muy conocido argentino ponía una serie de normas para investigar dice si a usted no le llegan ideas originales una de las autas que él sigue vea ideas originales de otras ciencias e intenta aplicarla a la suya y es verdad que muchas veces despreciamos otras ciencias porque dicen no, no, lo mío es medicina no, lo mío es sanidad yo no tengo nada que ver con la física con la astrofísica con la química no tenemos que ver con todo si lo entendemos y si lo entendemos podemos aplicarlo a la nuestra muchas veces hay problemas que están resueltos en otras áreas y que vienen muy bien aplicados a la nuestra de hecho muchos métodos diagnósticos se han fundamentado en eso cosas como ingeniería que se aplican a la medicina no es así o sea que no hay que despreciar nada de conocimiento va de todo entonces como lo del cerro que dicen se come todo pero aquí igual ideas todo eso muy bien muchas gracias doctor González mirando una exposición muy bonita muy interesante doctor todavía no en falta defenderlo no todavía no estoy justo en fase así que nada de publicitar por ahí que me la después de 10 años no me la claro de matrimonio a mí no eso es la humildad cualquier persona que es médico se sabe que es un doctor pero él dice no el título de doctor de medicina la humildad y en la siguiente exposición es también un tema de tesis doctoral la ha desarrollado doctor Abecillas neurocirujano y lleva por título las nuevas fronteras de la innovación en neurocirugía dos puntos estimulación navegación y tractografía verán ustedes cómo se progresa en neurocirugía es la palabra el tema del que voy a hablar pues son las nuevas fronteras en la neurocirugía funcional y este tema va enfocado pues al tema de mi tesis es un tema muy especializado voy a tratar de resumir todas las tecnologías que nos han podido ayudar para llevar a cabo este tema pues comenzando creo que he comenzado un poco pronto esto es en el año mil después de después de cristo que era donde los neurocirujanos incas realizaban cirugías muy similares a las que realizamos hoy en día pues trepanaciones cirugías descompresivas era la imagen que yo tenía la neurocirugía cuando escogí la especialidad ya en mil ochocientos el profesor Víctor Horsley ya está en un quirófano ya tiene un un personal mucho más especializado cabe recalcar que en este tiempo pues las cirugías eran todas o sea no había supervivientes luego cuatrocientos años después los incas empezaron a desarrollar el conocimiento anatómico y por el análisis de los cráneos pues ya se sabía que eran tenían un noventa por ciento de supervivencia o sea el conocimiento y el avance en el conocimiento cuatrocientos años después permitía a estos cirujanos incas pues poder mejorar la calidad de vida de sus pacientes y la supervivencia pues aquí podemos ver ya en el año mil novecientos setenta y seis uno de los libros más prestigiosos de neurocirugía nos enseña a quitar un tumor con el dedo que era como se empezó la neurocirugía teníamos que hacer una craniotomía suficientemente grande para meter la mano y luego con el dedo disecar el tumor y quitarlo en tan solo desde mil novecientos setenta y seis hasta la actualidad en tan solo cuarenta años ya se empezó a utilizar el microscopio que es como en la actualidad quitamos los tumores la endoscopia que ya nos permite llegar al cerebro de una manera mucho más delicada y poder quitar los tumores sobre todo preservando lo elocuente del cerebro y la delicadeza del cerebro así también pues empieza a entrar el concepto de lo que es la elocuencia del cerebro pues la mayoría de nosotros nos imaginamos pues el cerebro este es el área motora primaria el área de broca del lenguaje el área de la comprensión el área visual y auditiva escuchamos nos movemos sentimos pues eso es lo que era la elocuencia y el resto del cerebro pues es lo que se llamaba no elocuente o sea tú respetas estas áreas y el resto lo podemos quitar pues el cerebro no es eso el cerebro es mucho más empiezan a aparecer funciones como la planificación la imaginación la memoria en fin todo el cerebro es elocuente también la segmentación histológica de este señor que son las famosas áreas de Brodman empezaron a desarrollarse empezó a desaparecer ese concepto de lo que es la elocuencia realmente todo el cerebro es elocuente así mismo este señor el doctor John Hoglins empezó a hacer avances de lo que es la correlación clínica de lo que se veía en la exploración con qué o qué estructura estaba afectada en el cerebro pues la famosa localización en neurología que ustedes en la carrera pues ya van a empezar a enseñarles eso a poder localizar una lesión con solo la exploración neurológica este señor empezó a hacer los avances por ejemplo veamos este tumor este tumor se encuentra en el área de Broca si nos basamos en la neurocirugía convencional y queremos quitar este tumor enteramente pues sabemos seguro que este paciente va a salir con un problema muy severo en el habla no se va a poder comunicar va a poder entender pero va a ser incapaz de comunicarse y es un problema que hoy en día es inaceptable entonces llevó a plantearse una pregunta interesante en esas épocas qué pasaría si operamos un paciente despierto como ya lo había dicho aquí el compañero las técnicas anestésicas también han permitido que este avance tenemos aquí un paciente despierto el neurólogo lo está explorando y estamos quitando este tumor en el área de Broca y si pueden ver estos numeritos pues en toda el área del tumor se empieza a dar estimulación eléctrica en el momento que el paciente falla sabemos que esa área no se toca entonces quitamos en un sitio donde el paciente no falle ese concepto cambió totalmente la neurocirugía de la neurocirugía convencional receptiva agresiva a un concepto de neurocirugía funcional que es intentando preservar las áreas funcionales manipular las áreas funcionales para mejorar la calidad de vida y poder quitar los tumores de esa manera preservando la función del cerebro pues ya teniendo un concepto de elocuencia a un señor un doctor que se llama Dave Roberts se le ocurrió bueno el cerebro es todo elocuente entonces significa que cuando queremos quitar una lesión no podemos ir por cualquier sitio ¿cómo podemos hacer para tener información en tiempo real de dónde estamos en cada momento en el cerebro? es de ahí donde nace la navegación o el GPS cerebral o tantas cosas tantos nombres que se les puso ahí en los periódicos y en las noticias este es el primer navegador en 1986 que emitía unas señales de ultrasonidos en el microscopio entonces si alguna vez han visto un microscopio es algo así con un brazo entonces se mueve y este emitía unas señales de ultrasonidos que la captaban unos micrófonos y estos micrófonos calculaban la dirección hacia dónde estaba viendo el microscopio y lo correlacionaba con la imagen desde 1986 hasta solo 1990 se diseña ya el primer navegador más similar de lo que es ahora como podemos ver esta es la cabeza del paciente este es el puntero y este puntero emite señales magnéticas a este receptor y el puntero nosotros podemos ver en la pantalla dónde estamos en cada momento con el puntero esto funciona más o menos así aquí tengo una animación de de cómo funciona esto aquí podemos ver las imágenes del paciente esto se transmite en una pantalla esta es la antena esta es la antena que recibe la señal del puntero o de la aguja en este caso esto es una biopsia se inserta la aguja la aguja emite la señal de profundidad y esto se calcula inmediatamente y en tiempo real podemos saber en dónde estamos en el cerebro que es lo que se llama la navegación ahora mismo es impensable poder operar un paciente sin este tipo de tecnología y este tipo de tecnología pues simplemente nacieron de personas aisladas que se plantearon una pregunta y luego siguieron con ella hasta que lo pudieron desarrollar así mismo el navegador nos ofrece estos dibujos muy bonitos aquí podemos ver el tumor en verde el área de la mano en rojo y el área de la visión en amarillo y dice bueno vale ya tengo el mapa cerebral puedo ver dónde tengo que tocar y dónde no tengo que tocar pero el cerebro es más allá de eso el cerebro es algo más parecido a esto una serie de cables en la profundidad del cerebro no es la corteza solo no es la función que vemos en la corteza una serie de conexiones como por ejemplo aquí tenemos un esquema de lo que es solo el sistema visual del macaco como pueden ver una cantidad de conexiones muy complejas y este conocimiento pues se fue expandiendo que son los circuitos cerebrales ya estamos metiéndonos más en profundidad el concepto esto es como un navegador se ve actualmente esto es como se ve la corteza segmentada y esto es una manera simple de entender cómo funcionan los circuitos cerebrales por ejemplo este es el circuito motor el circuito motor la corteza envía la señal al putamen el putamen envía la señal al globo palio interno el globo palio interno envía al tálamo el tálamo vuelve a enviar a la corteza y se genera el movimiento asimismo para que se genere el movimiento los extensión los flexores tienen que inhibirse entonces necesitas también una inhibición corteza envía señal al putamen putamen al globo palio externo globo palio externo núcleo subtalámico núcleo subtalámico globo palio interno tálamo y corteza todo eso en fracciones de segundos entonces este conocimiento de los circuitos cerebrales fue aumentando pero ¿qué es lo que conecta las estructuras del cerebro? como ya nos habían enseñado en la carrera pues no la sustancia blanca y la sustancia gris la sustancia gris tiene las estructuras corticales y las neuronas y la sustancia blanca tiene los axones entonces para poder estudiar los circuitos cerebrales tenemos que estudiar la sustancia blanca pero ¿cómo se ve la sustancia blanca en una resonancia magnética? pues como una mancha blanca y ya está aquí no se ven axones no se ve direccionalidad no se ve para dónde van si van para arriba para abajo ¿cómo se conecta? ¿cómo es la conectividad? han escuchado hablar del conectoma humano que es un gran proyecto que se está llevando a cabo para entender la conectividad cerebral con mucha mayor precisión este ya es un cerebro de cadáver tratado con muchas técnicas y ya aquí podemos ver los tractos de sustancia blanca cómo se mueven entonces ¿cómo poder obtener esta información en vivo en cada paciente? pues gracias a una técnica que se llama la tractografía la tractografía es una técnica que detecta las moléculas de agua en el cerebro ¿cómo se mueven las moléculas de agua del cerebro? voy a intentar explicarlo porque tiene muchos conceptos físicos y matemáticos pero más o menos cuando ustedes ponen un vaso de agua en contraluz ustedes ven que las partículas se mueven sin una dirección concreta al azar eso sucede en la mayoría de los tejidos del cuerpo pero en los axones donde hay dirección las moléculas de agua pues se dirigen o se mueven más fácilmente en dirección paralela a los axones esta es una microgracia de los axones y se compara pues con estos fideos y se ve como el agua se mueve más mejor en la paralelo a los axones que perpendicular más o menos así aquí podemos ver y estas imágenes generan aquí podemos ver una resonancia del paciente y los tractos de sustancia blanca después de captar el movimiento de las moléculas de agua se generan unos algoritmos matemáticos computacionales que felizmente no los tenemos que hacer nosotros los hace el ordenador automáticamente y genera este tipo de imágenes de tractos de sustancia blanca en vivo en cada paciente es más o menos pues algo así ¿no? este es un el tráfico aéreo mundialmente imagínense que el satélite es la resonancia magnética y cada avión es una molécula de agua pues aquí podemos ver como el trayecto de los aviones genera tractos trayectorias ese es más o menos el concepto de la tractografía la resonancia capta las moléculas de agua y genera una imagen tridimensional de cómo serían los tractos si nosotros nos ponemos a dibujar aquí trazar líneas pues generamos un tracto por aquí un tracto por aquí es como lo hacen como lo hacen los ordenadores actualmente y así podemos obtener pues imágenes tridimensionales de estas de este tipo ¿no? y podemos estudiar la conectividad cerebral de cómo se conecta el cerebro desde la corteza hasta la profundidad gracias a estos avances imaginológicos físicos matemáticos computacionales nosotros actualmente podemos saber en cada paciente estudiar su conectividad cerebral no sólo su estructura cortical ni su estructura profunda sino cómo están interconectadas una con otra así mismo este conocimiento pues fue aumentando y ya podemos ver cada circuito entonces el conocimiento de las enfermedades también fue progresando y podemos saber nosotros actualmente que la enfermedad de Parkinson por ejemplo afecta el movimiento el circuito del movimiento la obesidad o la anorexia afecta el circuito del apetito y de la imagen corporal la depresión afecta el circuito del ánimo la esquizofrenia afecta el circuito del juicio y la empatía entonces ya se plantea una pregunta ¿cómo podemos hacer para abordar esos circuitos y poder manipular los circuitos? los circuitos son una serie de nodos ¿cómo podemos detectar el nodo exacto y poder mejorar los síntomas? poder mejorar la depresión poder mejorar la esquizofrenia poder mejorar el temblor esencial que a veces es muy difícil para los pacientes los pacientes son incapaces de poder moverse o siquiera comer porque el temblor esencial es muy severo entonces de ahí nace lo que es la estimulación cerebral profunda y ya por fin ya un poco más en materia de lo que es el tema el tema de mi tesis que son una serie de electrodos que se conectan en el cerebro en estructuras profundas esto genera una corriente eléctrica en un punto clave del circuito y esto mejora los síntomas de los pacientes pues es así como se como se lleva a cabo una estimulación cerebral profunda en nuestro servicio primero planificamos primero tomamos una serie de puntos en la resonancia del paciente en el ordenador tomamos una serie de referencias luego definimos la diana a dónde queremos llegar ya lo sabemos por estudios de conectividad dónde queremos llegar en qué diana queremos estar planificamos la trayectoria evitamos vasos sanguíneos importantes evitamos estructuras importantes porque tenemos el navegador montamos el navegador en la cabeza del paciente y ponemos un electrodo muy finito para empezar a escuchar las neuronas aquí no escuchamos pero normalmente tienen un patrón de disparo no sólo visual sino también auditivo empezamos a escuchar cómo suenan las neuronas cada estructura profunda tiene un patrón diferente de disparo entonces los neurólogos empiezan a explorar al paciente empiezan a mover las extremidades para saber dónde estamos y como pueden ver las neuronas responden a esos movimientos entonces significa que estamos en el sitio correcto en este caso es un temblor esencial ahí podemos ver la paciente tiene un vaso y empezamos a estimular y podemos ver que disminuye bueno el camarógrafo también parece que necesita un poco de estimular ahí podemos ver que para ya lo vamos a ver más claramente podemos ver cómo la paciente tiene un temblor severo en la mano izquierda aquí tenemos un estimulador externo siempre hacemos pruebas exhaustivas para estar seguros de que estamos en el sitio encendemos el estimulador y disminuye el temblor luego lo apagamos de vuelta y vuelve el temblor toda esta terapia basado solo en el conocimiento de los circuitos cerebrales y de la conectividad luego ya implantamos el electrodefinitivo en fin ahora esta técnica que aparentemente es muy novedosa pues tiene un par de problemas primero que para definir la diana nosotros le decimos al ordenador queremos llegar a este sitio y este ordenador se basa en este atlas que es a partir de cerebros de cadáveres pero ya sabemos que nuestro cerebro no es igual entre una persona y otra es diferente este atlas asume que el cerebro de estos cadáveres para el que está hecho es igual al de todos nosotros primer problema ¿cómo se define la diana actualmente en este tipo de cirugías? segundo problema pues son pacientes muy mayores están todo el rato ahí mueve la mano abre la mano cierra abre cierra son pacientes muy mayores estamos horas explorándole horas explorándole un lado luego el otro lado si la trayectoria no es correcta tenemos que sacar el electrodo volver a tomar otra vez explora otra vez entonces tiempo de cirugía y fatiga al paciente a veces salimos 5 de la tarde empezamos muy en la mañana y salimos muy tarde a pesar de que son unas cirugías muy agradecidas que le llamamos nosotros pero a pesar de ser incluso muy innovadora y tal siempre hay que buscar que se puede mejorar en todo en todo tipo de procedimientos ¿no? otro problema es la exactitud de la diana nosotros queremos ir al tálamo y realmente en una resonancia magnética pues lo que vemos es una mancha gris este es el tálamo y bueno pues el profesor Baxia que es uno de los que fue pionero en esta técnica dice pues bueno yo creo que el atlas nos dice por aquí pues yo creo que hay que ir un poquito más arriba o creo que hay que ir un poquito más abajo eso aumenta mucho más la ambigüedad del procedimiento porque no tenemos claro el atlas nos dice en función del cadáver nos da unas coordenadas y nos dice que es por aquí pero ya quisiéramos tener el libro de Neter en la cabeza del paciente y poder saber que queremos llegar a esta zona azul pero no es así como tenemos el cerebro no es así como lo vemos en la resonancia magnética entonces esto llevó a pensar nosotros y decir podríamos desarrollar una solución a estos problemas utilizando técnicas de imagen utilizando los recursos tecnológicos y los progresos que tenemos hasta ahora para poder simplificar el procedimiento y poder hacerlo más exacto en primer lugar realizamos esto ya es lo que realizamos nosotros realizamos un modelo tridimensional de la corteza de cada paciente nosotros lo hacemos esto por cada paciente luego generamos la tractografía que fue la técnica que les dije generamos unos tractos a partir de esta corteza del paciente con las imágenes del paciente generamos unos tractos y encontramos estas zonas nosotros antes veíamos una mancha gris pues ahora vemos podemos pintar el tálamo y poder ver donde exactamente en el tálamo está la parte motora entonces ya sabemos que tenemos que ir aquí ya no es ambiguo de decir bueno el Atlas me dice esto y yo pienso que puede ser aquí o quizás aquí son discusiones muy largas pero ahora ya sabemos por conectividad cerebral donde tenemos que ir luego esto pues en función de de cómo están los circuitos eh organizados en el cerebro fuimos encontrando más zonas esta es la zona motora del putamen y así esta es la zona que les decía del tálamo esta es la la contribución cerebelosa del circuito motor que son estas fibras rojitas que vemos aquí que son que es ahí donde tenemos que estimular en el temblor esencial que sabemos que es el circuito afectado en esta enfermedad y este es el circuito de la memoria este también el circuito de la cognición esto es como hemos nosotros segmentado el circuito del ánimo de la tristeza y de la felicidad que es el circuito límbico y bueno pues esto nos llevó a demostrar en base a unos artículos que hemos publicado que hemos demostrado que nuestro método es mucho más exacto y es y es basado en la conectividad con respecto a la técnica de cómo se realiza esta cirugía en la actualidad en todo el mundo ¿cuáles serían las ventajas que nosotros queremos demostrar ahora? ya hemos demostrado que nuestro procedimiento es más exacto que en principio potencialmente es más es más preciso pero queremos demostrar que podría disminuir el tiempo de la cirugía que podría reducir la fatiga del paciente es un concepto funcional al ser un concepto funcional pues podría expandir las áreas de la neurocirugía y podría tener otras nuevas indicaciones mejorar la eficiencia del implante imagínense que este es el sitio donde queremos llegar si el electrodo queda un poquito lejos tenemos que utilizar más corriente para llegar a ese sitio y la batería por supuesto del implante se gasta más pronto si estamos más exactos en el sitio pues la corriente que tenemos que utilizar es menor y la eficiencia del implante mejora y globalmente pues mejorar la eficacia de la cirugía pero esta avanza muy rápido ¿cuál es el futuro de esta técnica? esto es la optogenética que se está haciendo ya en animales de laboratorio se inyectan unos receptores neuronales que son sensibles a la luz estos receptores neuronales luego se le pone un electrodo al animal y se le da luz azul abre los receptores y ya son mucho más selectivos se le da luz amarilla cierra los receptores y así pueden manipular los circuitos cerebrales de esa manera hay sistemas de circuitos cerrados también que activan señales de la corteza activan el implante y la estimulación solo funciona cuando el paciente la necesita y otras técnicas de ultrasonidos por lo tanto las ideas no duran mucho tenemos que hacer algo con ellas y lo más pronto posible muchas gracias no es futuro es el presente preguntas comentarios algunos ya se los sabían al trabajar con el paciente despierto no se producen problemas de colaboración durante la cirugía si ese es el problema de hecho hay ya una publicación muy reciente de que siempre el segundo electrodo es peor en cuanto a precisión en cuanto a exactitud por ejemplo siempre ponemos un lado que es el peor que tiene el paciente para que esté más fresco y luego después de muchas horas vamos al segundo lado entonces se ha publicado recientemente un poco en función a la pregunta que tú haces que siempre el segundo electrodo es peor de hecho es una publicación muy reciente que es que se hace así en todo el mundo con un atlas y luego en función de la experiencia del cirujano dice bueno pues puede ir aquí entonces tú pruebas una trayectoria si esa trayectoria no es correcta sacas el electrodo vuelves a probar otra trayectoria así pasan las horas pasan las horas en exploración y enfermedad de Parkinson pues son pacientes muy mayores temblor esencial también bueno quizás los pacientes de presión son un poco más jóvenes pero por sus mismos problemas de presión también hay problemas de colaboración al final ya de la cirugía ¿sí? ¿Esta técnica en las enfermedades ¿cuál es así la que ha mostrado mejores resultados? los mejores resultados los ha mostrado en la enfermedad de Parkinson y en el temblor esencial ya se está aplicando en anorexia nerviosa en obesidad en Alzheimer y en enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia de hecho nosotros en el clínico tenemos el gusto del profesor Barcia ya ha operado el primer paciente esquizofrénico con estimulación cerebral profunda y depresión también pero si hablamos globalmente los pacientes con patología psiquiátrica son los que peor van porque tienen muchas comorbilidades no es la depresión sola son muy excesivos compulsivos y es más difícil poder valorar su efectividad en un paciente con enfermedad de Parkinson temblor esencial trastornos del movimiento tienen escalas más cuantitativas para saber si el paciente ha mejorado si la verdad que me has contestado ya así que voy a aprovechar para compartir una reflexión porque tú eres neurocirujano si bueno muy pequeño sois neurocirujano si vosotros no veis a los enfermos con Parkinson a la consulta de neurocirujano se manda un enfermo con Parkinson pues ven los neurólogos si vosotros no veis ansiosos ni obsesivos esos son los psiquiatras los que los ven y quienes los envían a vosotros luego de ahí la importancia de trabajar entre mucha gente con muchos especialistas e implicar a esos especialistas de otras especialidades en los proyectos porque la única manera de que un neurólogo que tiene un enfermo de Parkinson severo te lo envíe es que vea que lo que hace es función ¿verdad? si eso es y un poco en línea con lo que tú dices para poder desarrollar nuestro método con el que estamos operando nosotros a los pacientes hemos tenido que consultar ingenieros ha sido un proceso muy largo porque los ingenieros son los que tienen que asesorarnos en el software cómo desarrollarlo cómo desarrollar el método desde el punto de vista computacional que claro ya meterlo aquí era ya entrar en mucho detalle pero un poco va en línea de no solo incluso dentro de psiquiatras neurólogos anestesistas sino ya fuera de otras disciplinas que no tienen nada que ver con la medicina sí vamos por la tractografía el hecho de estudiar los tractos cambia la forma de entender la enfermedad neurológica o sea la patología psiquiátrica ya se ha demostrado de hecho estas técnicas de tractografía están empezando a detectar alteraciones en los tractos de sustancia blanca en estas enfermedades a nosotros personalmente a los neurocirujanos y de cara a la técnica a nosotros lo que nos sirve es lo que ya se ha demostrado por ejemplo en estudios con trazadores axonales en monos y en animales nosotros poderlo ver en vivo poder estudiar la conectividad de cada paciente en vivo para poder nosotros ver el circuito en cada paciente y poder nosotros detectar y teniendo todo el circuito visto toda la visión del circuito poder decidir nosotros en qué sitio poner el electrodo para nosotros es algo más técnico metodológico pero ya existen datos de que la tractografía incluso puede detectar alteraciones y ampliar un poco nuestro entendimiento de las enfermedades perdón esto no se ha utilizado en epilépticos también no se les coloca en epilépticos se le coloca en los circuitos pero es para las neuronas empiezan a emitir señales más se utiliza para registro para saber qué parte del circuito está alterado y resecarlo pero en epilépticos que no responden a fármacos sí también lo que pasa es que se utiliza más para registrar y muy poco para estimular también se estimula en el tálamo para la epilepsia para mejorar la epilepsia resistente enhorabuena me ha gustado muchas gracias muchas gracias doctor bueno ven que creo que se va cumpliendo el objetivo de la jornada que es estimular el hambre el apetito por crear por saber por investigar ¿sabe? y los ponentes yo creo que han mostrado sobrada capacidad para convencernos de lo importante y de lo interesante que son las nuevas ideas el progreso y aplicarlo a los enfermos como han hecho todos ellos no